Música Vamos a ver las tiradas de Chris Vamos a ver que le toca Venga, creo que va a tirar 10 Tírale Sin miedo Venga A ver que te sale A ver, sale ¿Cuántas vas a tirar Chris? Ya te voy a decir Todo el que pedo A ver que salió Oh, valiste madre Cristóbal, no te salió La Faruza Y la música se fue Jaja, mala suerte Chris Venga, pon a Yanfei Ni modo ¿No te salió el El escaramuch? ¿Vas a sacar a mucho? ¿Vas a seguir tirando? Dos tiros más A ver si sale Jaja Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, bueno Ahí va a salir Ahí viene Faruza Ahí viene Faruza No Un espada de sacrificio No No, Chris Nada, pues ya fue Un espada de sacrificio Te cagó Te cagó El espada de sacrificio Pero eso te pasa Por no guardar tiradas Sigues sacando tu Azo Y haces todo Ah, ya no tenías más Muy buenas chicos ¿Cómo están? Sean bienvenidos El día de hoy Les voy a dar mis tiraditas De la cuenta secundaria Desgraciadamente No vamos a tirar En la cuenta principal Porque estamos guardando Para un próximo personaje Que ya tenemos asegurado Así que Pues van a ser cortitas Mis tiradas De esta versión Y ya tenemos prácticamente Aseguradito al Al Scaramouge Ya estábamos a unas tiradas Prácticamente 10 tiradas De él 10 o 20 tiradas Así que vamos a ver Si sale Vamos a tirar 10 por aquí A ver que sale Oye, te imaginas Que me salga una Jin aquí Buena Pablo No te lo creo Dime que es una Jin Apago y me voy a dormir No, perro Dime que es una Jin Dime que es una Jin Es la única que me hace falta Dime, dime, dime Dime que es una Jin Por favor Bueno Tignari Tignari Ya tenemos Tignari En la cuenta Venga Uy Y tres armas Venga La Farozan viene Cargadita Sabes que Ya no voy a tirar En la cuenta Se acabó Corte Corte al video Ahí viene En esta lo teníamos Casi asegurado Prácticamente Ah, nos vino Si sale Farozan Me quedo aquí Me estanco Les aviso Yo me voy feliz Con mi Tignari De hecho iba a ser Un Un equipo De adentro En esta cuenta Lo tenía pensado Así que Tignari Me viene de perlas Ah, pero salió El perrite No salió El perrete No salió Farozan Venga Que venga Que venga Que venga Hola Pero si hola Otra vez El perrete La mayor Tengo como 200 mil veces Aquí en esta cuenta ¿Por qué no me puedes Regalar una Farozan Nada más Para esta cuenta Cabrón No voy a quedar Sin otro personaje 3 y 4 estrellas No puede ser Venga Las últimas Ahí viene El Trotamundos No lo quería Pero bueno No me enojo Me salió Tignari Me salió Tignari 10 de 10 Madre Ya lo teníamos Era asegurado Ya lo tenía Que asegurado Pero no me salió La pinche Farozan Voy a tener Que estar tirando Hasta que me salga Una lástima Teníamos Vamos a Trotamundo Asegurado Ya lo tenemos Para hacerlo Para luego Aprender a jugar Bien Vamos a la tienda A ver si podemos Comprar algo más Tenía 8 ¿No? Según yo 8 ¿Cuántas tengo acá? 8 Y 6 Sería 6 Serían 8 No me alcanza Voy a esperar A tener las 10 ¿Será? Nah Es que no sé Voy a tirar Voy a tirar esas 2 A ver si salen A ver si sale Venga Yo se los dije Que iba a salir Puras Janfei Yo se los dije De hecho Que iba a salir Puras Janfei Es que era obvio Es la peor De los 3 La madre me come A ver Que venga Una Farozan Vamos Una Farozan Necesito Una Una Vamos Parla Cristobal Doble legendario Y una Farozan Vamos Ya tenemos Team Dendro Y ya tengo Team Se quedó Lagueado No Se quedó Lagueado Bueno Chicos Pues bueno Aquí están los personajes Le tuve que dar Hit Porque Se quedó congelado No sabemos que pedo Aquí están los 3 personajes Trocamundos Farozan Y Tignaris Próximamente les voy a traer Pues básicamente Información Sobre cada uno de ellos Y pues bueno Ya en las próximas Banners que vengan Si sale alguno de ellos Pues ya les voy a decir Si vale la pena O no vale la pena Así que bueno Que bueno que ya tenemos A Tignari Ya no necesito Que me salga otro Tignari En la cuenta principal Con lo cual Vamos a poder probar Un Team Dentro Que ya tengo Bastante de ellos Nada más sería Subir a Tignari Y en el caso De Trotamundos Pues si me voy a llevar Un poco más de tiempo Y con Farozan Porque no tengo Por así decirlo Los materiales Farmeados en total Vale Así que Vamos Y nos vemos chicos Espero hayan disfrutado Este videito Cuídense Bye